Buenas a todos bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo sobre libros la biblioteca del viejo pool ha vuelto y espero darle cierta continuidad esta vez siempre digo lo mismo pero bueno yo os lo prometo mira de hecho tengo aquí cinco libros todos del mismo autor y todos sobre el tema que quizás más me guste leer y no estudiar porque lo hago de una manera completamente lúdica lúdica sí lúdica siempre confundo lúdico con lucrativo no lo hago de una manera completamente lúdica y quizá es no sé la el tipo de lectura es que más me hace soñar no entonces estamos hablando de una colección de libros de javier cacho que habrán sobre hablan sobre la antártida la antártida bueno habrán también sobre el ártico pero creo que sobre todo se centran más en la antártida vale son cinco libros que iremos viendo ya os digo a lo largo de estas semanas no los voy a nombrar ahora bueno sí que narices lo puedo nombrar ahora se llama héroes de la antártida es historia del descubrimiento del continente blanco sería del que os voy a hablar hoy otro que se llama yo el fram ya profundizaremos sobre todos otro que se llama a monsen scott duelo en la antártida la carrera al polo sur otro que se llama a sac el tonel indomable y el último que no quiere decir que lo haya escrito el último es nansen maestro de la exploración polar como os digo en esta serie de vídeos de estas próximas semanas haré uno a la semana os voy a hablar sobre estos cinco libros porque si de el tema sobre el que más he leído en mi vida es sobre sobre la antártida y su exploración y demás y bueno es un tema que me apasiona este autor sinceramente es el que más me gusta sobre este tema y nada pues os voy a hablar de sus cinco libros voy a empezar por el último libro que me he leído y también ha sido el último libro que ha escrito él normalmente en cuanto saca un libro lo compro héroes de la antártida historia del descubrimiento del continente blanco de acuerdo como siempre editorial fórkola para empezar voy a voy a leeros el la parte de atrás y luego os doy mi opinión sobre sobre él vale este nuevo ensayo del científico javier cacho autor de la trilogía los héroes de la conquista de los polos trata sobre la necesidad del ser humano por explorar el mundo que lo rodea y en concreto sobre la historia de esa larga búsqueda de descubrimiento del lugar más recóndito alejado e inhóspito del planeta la antártida rodeado por las más grandes extensiones oceánicas distante de los otros continentes miles de kilómetros aislado por un cinturón de corrientes marinas y vientos huracanados que hasta hoy en día hacen difícil la navegación a su otra vez el continente artán antártico ha permanecido ajeno a todo el proceso de colonización de los humanos durante siglos filósofos cartógrafos geógrafos historiadores y historiadores crearon desde la antigüedad el mito del gran continente austral al que los griegos denominaron antárticos pero fue a partir del siglo 16 y sobre todo en los siglos 18 y 19 cuando tuvieron lugar las grandes exploraciones del atlántico el índico y el pacífico en busca de esa mítica terra australis nodum cognita y toda la exuberancia que prometía foqueros balleneros militares capitanes de barco y jefes de expedición se convirtieron en verdaderos líderes que con decisión y coraje supieron alentar a sus hombres en tamaña empresa y protagonizar descubrimientos y hazañas que les hicieron dignos de las palabras de roald munsen héroes en el más estricto sentido de la palabra todos ellos prepararon el terreno para los futuros protagonistas de la conquista del polo sur porque os recomiendo este libro el primero pues bueno yo me empecé leyendo sobre los personajes no sobre sacleton posteriormente scott posteriormente a monsen posteriormente nansen y leyendo este libro me he dado cuenta que antes que nansen hubo gente súper intrépida con unas máquinas súper rudimentarias unos barcos muy rudimentarios hice una serie de exploraciones inimaginables ya desde los griegos no como como acabo de leer siempre ha estado rodeado de un misterio especial la antártida antes se creía que llegaba hasta hasta latitudes tropicales no entonces es muy bonito como ha ido evolucionando incluso ya no sólo la exploración sino lo que se creía que ocupaba tal continente dicho continente es un libro que hace una fotografía a lo largo de la historia para mí muy buena para entender por qué se descubrió cuando se descubrió la antártida por qué no se descubrió antes por qué no se podía llegar en barcos de vela porque cuando se introdujeron los motores de los motores de combustión en los barcos de vapor en este caso porque empezaron porque se pudo llegar al continente siendo incluso peores navegantes que sus predecesores no que james cook etcétera porque james cook nunca llegó te explica todo por por qué todo eso no ocurrió y ocurrió cuando tuvo que ocurrir no porque era inaccesible literalmente por por los vientos que van desde el continente hacia el mar y que en barco de vela teniendo que atravesar una banquisa es imposible entonces creo que es un libro por el que podríais empezar como siempre javier cacho tiene es de tener un lenguaje una forma de escribir que se te hace muy fácil la lectura muy amena y nada espero que este primer vídeo os enganche para que leáis sobre este tema sobre el continente antártico que todavía hoy en día sigue siendo un gran desconocido